...apoyada por Homeland Security de los Estados Unidos y con muchos organismos argentinos que están colaborando. Por un lado está acá conmigo el Ministro de Defensa para el análisis de armas que pueden haber sido del Ejército o de alguna de las Fuerzas Armadas. La armería llevando adelante todos los allanamientos con el doctor Pablo Iadarola, que es el juez penal. Algunas salían de Estados Unidos, otras de Europa, por eso el operativo se llama PALAC, porque es un barco de origen portugués que traía contrabandeando partes de armas. Acá estamos hablando de unas mil armas que se armaban aquí en la Argentina, tenemos un arsenal en Río Negro, otro en Bahía Blanca, otro en Córdoba, que ahora estamos yendo para allá, varios acá en el Gran Buenos Aires y todas estas armas conformaban una triangulación, digamos, de Estados Unidos y de Europa a la Argentina. Acá en la Argentina se armaban y de la Argentina iban a Pedro Juan Caballero, lugar que estuvimos hace pocos días con Bursaco y con Otero, que es un lugar donde trabajan el primer comando capital y el comando vermelio de Brasil, y de ahí las armas iban a Brasil. Así que creemos que esto no solamente es importante para la Argentina, sino también que es importante para bajar la violencia en Paraguay y para bajar muchísimo la violencia en Brasil, porque hay muchas armas que son las que uno siempre discute con nuestros países hermanos, sabiendo que son las que utilizan los narcotraficantes, las grandes bandas, los grandes cárteles brasileros, que son los que intentan manejar el negocio del narcotráfico con ametralladoras, con armas pesadas, de todo tipo. Así que es una gran operación, felicitamos a todos los que participaron, especialmente, por supuesto, a la Gendarmería, que llevó adelante los 49 allanamientos, pero también a la AFI, a la AFIP, al Ministerio de Defensa, a la ANMAC, a la Dirección de Investigaciones del Ministerio de Seguridad, a todos los que han trabajado para sacar mil armas, mil por ahora, seguramente esto va a seguir adelante. Esto viene de otro gran operativo, de otras también armas de alto impacto que el año pasado fueron secuestradas y que fueron mostradas en Gendarmería Nacional. Hay 5 detenidos en Argentina y hay 2 en Estados Unidos. Esto es importante, es una operación en paralelo con los Estados Unidos, en la zona de Florida, donde estaban justamente los cabecillas de la organización desde allá. La verdad que es muy importante, en otras provincias se han obtenido inclusive minas antitanques, balas antiaéreas, o sea, mucho material de guerra, que bueno, por eso también el agradecimiento al Ministerio de Defensa y a todo el personal capacitado para poder justamente categorizar todas estas armas y sacarlas de la calle.